Miren, les voy a platicar lo tonto, lo tonto que era yo, porque eso era un pendejo. Y cuando yo miraba, que ellos ya iban lejos, que ya no me miraban pues. Pensé en mi papá y decía, mi papá me va a pedir a la escuela y yo voy a la escuela. Ando mal. Pero nomás me sentía mal un ratito. Y en la tarde, ya que llegué a la casa y eso se me olvidaba. ¿Te arrepientes? Sí, sí me arrepiento porque si yo hubiera ido a la escuela, ¿Qué tal plebada? Pues, el video que están viendo se va a tratar. Andas enfermo y fue tu chingada madre. Bueno, primero me voy a tomar una pastilla y aquí les digo de qué se va a tratar este movimiento. Con agua caliente, aquí está agua caliente, aquí está agua fría, gordo. No andamos muy, andamos muy... Buenos de salud, que digamos. ¿Qué quiere la chingada, tío? Bueno, hay que irnos, hay que irnos. Porque, ¿qué hora creen que es? Les digo qué hora es, son las 3 de la tarde. O sea, a las 3 de la tarde, ya es tarde. ¿Y saben algo? No he desayunado, pues menos he comido. Me voy llenando. Y otra cosa, me siento como cuando iba a la prepa. Bueno, ni iba a la verga. Ahorita voy a explicar por qué digo me siento como cuando iba a la prepa. Cuando iba a la prepa yo plebada comúnmente salía de mi casa, por una calle que está aquí. ¿Qué es esa? Cuando iba en camión o cuando iba con mis hermanos. ¿Por qué les platico esto? Me venía caminando todo esto y agarraba el camión ahí en la esquina. Acá, miren. Aquí en la esquina. Aquí agarraba el camión, exactamente. ¿Ahí dónde está esa gente? Yo agarraba el camión ahí. Y pues, ya me venía. Cuando me iba en camión. ¿Por qué? Porque a veces me iba con mis hermanos y me dejaban en la otra parada. ¿Por qué otra parada? Porque para irme a la escuela ocupaba agarrar dos camiones. Agarraba uno aquí, me bajaba allá. Ahorita les voy a decir dónde. Aquí era donde agarraba el otro camión. Me bajaba aquí, me subía al puente y lo agarraba de aquel lado y me iba para atrás. Van a decir, ¿por qué te ibas para atrás? Porque la escuela quedaba para allá. Me cruzaba del camión ahí en el puente peatonal ese. Me cruzaba y agarraba el camión de aquel lado. Y si miraba que había mucha gente. Me bajaba en este que está aquí. Me bajaba en este puente. Aquí. Me voy a platicar lo tonto, lo tonto que era yo. Porque eso era un pendejo. Voy a dejar el carro un poquito aquí. Yo me bajaba aquí. Ya fuera en el camión. O que mi carnal me dejaba. Y me subía aquí al puente. Me subía aquí. Porque me bajaba de ahí. Se da cuenta que mi carnal. Cuando mi hermano, mis dos hermanos se iban en carro. Entonces, ¿cómo va a hacer para acá? Mis dos hermanos se iban en carro. Pero ellos se van a una escuela cerca. Entonces, como yo no iba para allá. A mí no me tocaba irme en carro. Me bajaban aquí. Yo me subía aquí al puente, como les digo. Y cuando yo miraba. Que ellos ya iban lejos. Que ya no me miraban, pues. Me volví a bajar aquí. Me bajaba otra vez. Volví a bajar la escalera. Y me paraba aquí. Me paraba ahí donde les digo. ¿Qué creen que hacía? A la verga. Agarraba otro camión y me iba para el centro. O sea, me iba atrás de ellos. ¿Se da cuenta? Cuando ellos pensaban, yo digo. Bueno, les valía verga. Cuando ellos pensaban que yo agarraba camión de aquel lado. No, mire, no me da cuenta. Me da cuenta que llegaba otra vez el camión. Así como llegó este. Me volví a subir y me iba para el centro. ¿A qué te ibas al centro, hijo de tu pinche madre? ¿Por qué creen? Estaba pendejo yo. Me iba a hacer tiempo. Y me daba una vuelta completa en el camión. Toda la vuelta completa. Y me bajaba ahí. Subía ahí y me iba para un parque que está allá atrás del casino. Y ahí me esperaba que fuera a las 10, 11. Me iba para la casa a la verga. Entonces. ¿A qué voy? Porque. ¿Qué les dije hace rato? Me siento como cuando iba a la prepa. O ni iba. Me sentía mal conmigo mismo. Cuando iba en el camión haciendo tiempo allá. Y decía. Hijo de su puta madre. Ando valiendo, güey. Pensé en mi papá. Y decía. Mi papá me va a pedir a la escuela. Y yo voy, güey, a la escuela. Ando mal. Pero nomás me sentía mal un ratito. Y en la tarde. Ya que llegué a la casa y ya se me olvidaba. El día siguiente la aplicaba igual. O de la semana. Y me paraba la prepa un día nomás. Y me checaba a ver cómo está el movimiento. Y era diario. Y me daba la vuelta al centro. O me quedaba ahí donde estaba ahorita en el casino. Hay unos departamentos. Ahí me subía hasta el que está mero arriba. Están abandonados. Y ya hacía tiempo. Sé que no es algo ejemplar lo que les estoy platicando. Pero. Pues yo les comparto. Lo que en realidad he sido. Lo que en realidad soy. Y si me preguntan. ¿Te arrepientes? Sí. Sí me arrepiento. Porque. Si yo hubiera ido a la escuela. Si hubiera ido a las clases. Conociera más gente yo. A lo mejor ahorita a mí me conoce mucha gente. Te perdió a conociera más gente. Para mí lo importante de la escuela son las relaciones. Ya que cuando tú te pones a trabajar. Cuando tú trabajas. Si por ejemplo eres vendedor. Ocupas gente a quien ofrecerle el producto que tú vendes. Entonces si tú conoces mucha gente. Estás bien relacionado. Te vas a orar a quien ofrecerle. Tu trabajo. Tu servicio. Lo que tú haces. Entonces. No hagan lo que yo hacía. Vayan a la escuela. Convivan con sus compañeros. Relacionense. No les cuesta nada. ¿Por qué? Porque miren. Yo no entraba a la escuela. Y en ese tiempo. En la mañana no hacía nada productivo. No va a estar valiendo verga. Matando el tiempo. Haciendo nada. Les dijera que. No pues. Me iba a trabajar en la mañana. No. Me iba a valer verga. Gracias a Dios. Nunca he sido una persona viciosa. Nunca me he drogado. Entonces. Entre lo bueno y lo malo. Hay más bueno que malo. O hubo. Más bueno que malo. Porque mucha plebada. No va a la escuela. Porque se van a fumar. A mí me tocaba ver. Se van a drogarse. Y eso pues no vale verga. Yo no iba porque me daba flojera. Sentía que estar en el salón me daba sueño. Y que me miraba mal. Sí. Sí. Me estaba durmiendo. Entonces me sacaban a la verga del salón. Y como les dije. Era muy peleonero también. Me gustaba mucho pelear. Pero. Pero. A puntazos pues. O hacer pelear a mis camaradas. Era una plaga. Pero les digo. Nunca me drogué. Nunca anduve. Volviendo verga de lacra. Y esa mamá. No. Entonces. Les comparto esto. Y. Hay otra cosa. Y vine a la Mercedes. No iba a ir. Voy a ir. Les voy a compartir. A tu madre. Les voy a compartir aquí la Mercedes. Directo miren. Les voy a compartir. Que. Las Mercedes cuadradas. Si compras una. Te regalan otra. No. No. No se crean. Saben algo. Les me gustaría comprarme una Mercedes de esta. Una Mercedes de esta cuadrada. Pero. Hay un problema. El problema es. Que están bien. Pero bien caras. Valen como. Cuatro millones y feria. Creo que valen como. Cuatro millones y medio. No recuerdo. Muy bien. Acá está una vendedora. Yo me quiero comprar una camioneta Mercedes. Pero. No sé si comprarme. Si comprarme una de estas. O. Una de estas. O. Una de estas. Esta está como de. Como de mujer. Pero por dentro están. Están bonitas. La verdad. Que traigo ese rollo. Van a decir. Cómprate un deportivo. Un automóvil. Un deportivo no. Porque. Los compro y no los uso. Y una camioneta. Entra más por todos lados. Si hay lluvia. Te vale verga. Remanga charcos. Remanga todo. Pero. Entré aquí. Y no está la camioneta que yo quiero. Así que mejor. Me voy a ir. No. No se crean. La estoy haciendo mucha emoción. Voy a platicar aquí con la vendedora. Le dije que yo quería una camioneta. No le voy a decir cuál. Pero no. No es la gran cosa. Pero va a ser por pareja. Pero si Dios quiere. Y se me haga. No es seguro. No es seguro. Le voy a decir que si cuándo van a llegar esas. Para venir a verla. Y si hay con queso. Pues. Comprar una. ¿Quién no hagas? ¿Con cuál carro? Ah. Con el. Bien. ¿Todo bien? Pasó la prueba. Vení a ver. Bueno. Ya entré a la agencia. Ya está el gordo por aquí. Vine por este papelito. Porque. Esto es lo que debo de mi carro. Del Jeep. Ya lo queremos liquidar. Si Dios quiere. Porque. Lo vamos a regalar. Si quiere. Te pones una fecha. De una vez. Porque no ando batallando. No. Si vine a ver cuánto debo. Ahí está lo que debo. Toda esa listita. Entonces. Traigo. La mentalidad. Y las ganas de liquidarlo. Solo lo único que falta es dinero. Nada más. Es lo único. Casi nada. Entonces. Aquí. Aquí me despido de este video. Y. ¿Por qué te sientes así? ¿Qué tenía que verlo en la escuela? ¿Por qué te sientes así? Porque te levantas tarde. Siento que ando valiendo verga. No se los dije. No solo yo. Gordo. A las 3 y media. De verdad no tengo vergüenza. El chiquete. Todos. Pedro. Las cosas van a cambiar. Si Dios quiere. Gracias por su apoyo. Y. Aquí le dejo al gordito. Para que se despide este video. Estamos a la orden. Gracias por todo el apoyo. Aplevada.